Empezar un negocio propio es una decisión muy difícil de tomar, ya que siempre nos cuestionamos muchas cosas como que si el cliente, que si el tiempo, que si la familia, que si el lugar, infinidad de cosas. Pero lo peor que podemos hacer es empezar un negocio sin saber realmente nada del tipo de negocio que queremos poner y sobre todo sin tener una idea fija de en qué nos queremos enfocar. Nosotros empezamos nuestro negocio como muchos lo hacemos sin saber realmente en qué queríamos enfocarnos. Empezamos haciendo personalizaciones con playeras y no quiero decir que sea una mala idea hacer personalizaciones, simplemente que el tipo de mercado que vas a tener o el tipo de clientela va a ser muy especial. Nosotros empezamos en un pequeño local y de alguna manera pues si empezamos a hacer este clientela y de ahí fuimos tomando forma con nuestro negocio. Hacer personalizaciones es bonito, simplemente que toma mucho más tiempo en pues hacer ese tipo de negocios. Aparte de que la gente a veces no quiere pagar pues lo que tú crees que es justo por tu trabajo y como siempre en cualquier negocio van a salir cosas que no se espera uno. Siempre va a haber buenas y malas experiencias y claro de ahí se aprende de las experiencias. Nosotros también tuvimos clientes que estuvieron dispuestos a pagar lo justo, ¿no? Y también conocimos otros dueños de negocios como jardinería, construcción y otros más. Pero si tú estás empezando tu negocio de estampado de playeras, puedes aprovechar los eventos ocasionales como bautizos, cumpleaños, retiros, graduaciones y muchos otros eventos más. Y si tu presupuesto no es muy alto y no te alcanza para comprar todo el equipo necesario pero ya quieres empezar tu negocio, Recuerda que puedes empezar con una plotter pequeña. Hay muchas marcas y tamaños en el mercado y dependiendo de tu presupuesto puedes comprarte una desde una Cameo 4 que es de 12 pulgadas, el cual nosotros hemos hecho muchos videos mostrándote todo lo que puedes hacer con esa máquina. Pero si tu presupuesto te alcanza para comprarte una máquina más grande como la que nosotros actualmente usamos de 24 pulgadas es mejor. Y aquí la muestra de algunos productos que nosotros hemos hecho con nuestra plotter de corte. Y como puedes ver nosotros trabajamos más con dueños de negocios como lo mencioné anteriormente, ya que ellos pues no les importa gastar en su negocio porque ya están establecidos. Además que necesitan muchos otros productos que tú le puedes ofrecer. Otra ventaja es que son clientes recurrentes. Ten en mente que para empezar este tipo de negocios con tu plotter de corte también necesitarás otras herramientas y otros materiales como una computadora y un programa de vectorización. Nosotros utilizamos lo que es el CorelDRAW X-Safe con el cual podrás vectorizar tus imágenes. Pero si estás utilizando una Cameo 4 podrás utilizar su versión de ellos que es el Silhouette Studio. Puede ser el Pro o puedes también tener el que es gratis. La única desventaja de una Cameo 4 es que es muy lenta y además es muy ruidosa. Pero su ventaja es de que el precio actualmente viene rondando entre unos 200 dólares. Este vinil que estamos depilando es el Scissor Glitter que utilizamos para personalizar las playeras especialmente de mujeres. Este material es muy bonito ya que es muy brilloso. La única desventaja es que es muy delicado en el momento de depilar y no puedes hacer diseños pequeños ya que no se presta el material para saber que es el material que se va a retirar. Uno de los productos que nosotros le ofrecemos a nuestro cliente de restaurante son los mandiles que utilizan sus meseros. El cual nosotros aprovechamos a ofrecerle a las meseras su nombre personalizado con este tipo de material ya que es muy brilloso y a ella les encanta este material. Y como puedes ver es muy llamativo. Este material es un poco caro pero vale la pena si la gente lo paga. Aquí la diferencia entre personalizar para un cliente que ya tiene un negocio que personalizar para un cliente al azar ya que ellos suelen pedirte una rebaja. Otro producto que le ofrecemos a nuestro cliente son las sudaderas ya que en el tiempo de frío suelen ocuparlas. Y aprovechando al mismo cliente le ofrecemos también letreros para sus puertas o ventanas ya que ellos ocupan sus horarios o cualquier otro tipo de anuncio. Y para sacarle más provecho a nuestra plotter de corte también le ofrecemos ponerle su publicidad ya sea en laminado o manteado. También en paredes y otras superficies planas. No necesariamente deben de ser restaurantes grandes también pueden ser taquerías. Y ya aprovechando de la confianza también le ofrecemos el rotulado de sus autos. Ten en mente que para poder ofrecer todos estos servicios al menos debes de contar con una máquina de 24 pulgadas. Uno de los productos que más nosotros vendemos son los imanes ya que muchos negocios apenas van empezando y no tienen suficiente ingresos para poder rotular sus autos. Algunos de los clientes con los que nos gusta trabajar más son los de jardinería y de construcción ya que en todo el año nos mantienen ocupados por lo regular. Otro producto que más nos piden son los uniformes y las gorras ya que suelen desgastarse rápido por la naturaleza de su trabajo ya que están bajo el sol, el sudor y las lavadas. El tipo de material en la prenda que nosotros le ofrecemos es 50% poliéster y 50% de algodón ya que es más durable, no se decolora ni se deforma como cuando es 100% algodón. El tipo de vinil adhesivo que utilizamos para las calcomanías es el Oracle 651 y como lo hemos mostrado en otros videos lo utilizamos tanto para interiores y exteriores. Lo que nos gusta de este material es que hasta ahora no hemos tenido ningún problema, nos ha funcionado muy bien y como lo hemos mostrado en otros videos podemos utilizar nuestra solución RapidTag especialmente en rotulados de autos y no tendrás ningún problema con este material. El producto que te genera más ganancia son los rotulados de autos dependiendo del tamaño que tú puedes hacer desde uno pequeño hasta uno más complicado como estos ejemplos que te estamos dejando aquí. Por eso te invitamos a que no lo pienses más e inicies tu propio negocio de rotulado de autos. Hay muchos negocios que puedes ofrecer tu servicio de estampado de playeras y calcomanías, depende del país y negocios locales. Solo haz búsqueda de qué servicios están en demanda a tu alrededor y verás que hay muchas posibilidades de negocio. Y también aprovecha tus redes sociales para anunciarte y que la gente te encuentre y pueda contactarte. Amigo y te invitamos a que visites nuestra página web stickeraficionados.com donde podrás conseguir equipo, materiales y otras herramientas necesarias a través de nuestros enlaces relacionados con el negocio de calcomanías y estampados. También encontrarás enlaces a videos tutoriales y cursos básicos de trabajo con vinil adhesivo y vinil textil, programas de vectorización y uso de plotter Cameo 4. También podrás acceder a tu cuenta Premium si ya eres miembro y si aún no lo eres, te invitamos a que te unas con el cual podrás hacer uso de nuestra calculadora para cotizar tus trabajos. También podrás crear tus recibos personalizados y tarjetas de presentación y algunos beneficios incluidos en tu membresía. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.